Buenas, y no tan buenas, sí, hoy no, hoy no, cómo decirlo, no vamos a ser tan... Sí, un poco menos, como que siempre vemos terribles hechos del pasado, no nos basta con eso que ahora vamos a relacionarlo con el presente y la posibilidad de un futuro horrible, un futuro horrible. Bueno, tampoco para tanto, no es para tanto, vamos a hablar de cambios climáticos, calentamiento global, inscripciones masivas, catástrofes demográficas, crisis ecológica, colapso civilizatorio y ecosistémico. ¿Y de qué no van a hablar? No entiendo, tengo que hacer cuenta que no están acá, que son otras personas porque tienen remeras distintas, yo tengo gorra, yo tengo medias también. Surge todo esto porque me dijeron que les interesaba, porque a mí me interesa, no mientas. A mí no me interesa. Y también para ordenar un poco las ideas, porque a veces surgen algunos de estos temas y yo me suelo ir por las ramas, por ejemplo, como cuando... ¿Estás yéndote por las ramas? Pero la otra vez les preguntaba cómo venían a la humanidad de acá a 100 años. ¿Para qué? No, no estuvo bueno. Esto y memes fue un poco el MOOC 2020, año tan particular, donde nos replanteamos muchas de las cuestiones de cómo nos relacionamos con el entorno en nuestro presente y también las consecuencias a futuro. Mucho de esto tiene que ver con la cuestión ambiental. Hay una especie de síntoma de crisis civilizatoria que cuestiona tanto las bases del modelo económico dominante, de producción, distribución social y consumo, como los valores vigentes y el sentido de la propia existencia. Pero si pensamos 150 años atrás, no era tan así. La humanidad se consideraba... Imparable. La acumulación de riqueza y la prosperidad ha dado la sensación de que a la humanidad y el progreso nada ni nadie lo podía detener. Nuestra falta de perspectiva histórica hace que la mayoría de las personas piensen que las cosas no están tan mal ni van a empeorar. Porque la tecnología siempre avanzó y como pensamos que las cosas siempre funcionaron bien en nuestra vida, asumimos que siempre lo hará. Pero tal vez no sea tan así. Desde la historia venimos a darme un poco de perspectiva a esto, sin perder de vista que estos temas globales no son encendidos. La historia de la economía, la geografía, la antropología, la filosofía, la sociología. O para justificar que el docente de historia hable de cambio climático como un tema transversal, multidisciplinar, interdisciplinar, como quieran llamarlo. Un poco de eso también. Bueno, vos que siempre te amparás en la Constitución. A ver, leete un capítulo. Dale. ¿Cuál? Constitución Nacional, artículo 41. Ok. ¿Problema de producción también? Falta de... Sí, problemas. Sí, no llegamos a la producción. 41. Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan a las necesidades presentes, sin comprometer a las generaciones futuras. ¿Cómo andan, generaciones futuras? ¿Todo bien? Che, no, estuvimos con muchas cosas. No pudimos eso de no comprometerla. Pero ustedes son lo mejor. Ustedes van a poder. Ustedes son el futuro. El futuro llegó hace rato. ¿Hubo extinciones masivas? Hubo. ¿Qué es una extinción masiva? Veces en las que la mayor parte de la vida en la Tierra se extinguió por completo. ¿Y hubo muchas? ¿Cuántas hubo? Ah, más o menos. Yo no estaba, ustedes no estaban. No había YouTube, no había periodismo de investigación. Hacía buenos tiempos. Vamos a calmarlo. Podemos hablar de cinco grandes cambios en la biodiversidad en el pasado. Esto quiere decir que el 75% de las especies que existieron alguna vez se extinguieron. Y vos con tu ombligo que te creías tan importante. ¿Y ahora vas a decir que es por el calentamiento global? Bueno, sí, no siempre puede ser enfriamiento global, erupciones volcánicas y la masa cinematográfica, asteroides chocando contra la Tierra. Ah, lo que produjo la última gran extinción masiva hace 6 millones de años. Jurassic Park, esa la vi. Sí, pero no en el Jurásico, sino en el Cretácico. Ah, pero eso es hace un montón, no existía ni siquiera la humanidad. Y vos dijiste perspectiva histórica y desde tu concepción prehistoria no es historia. La verdad que deberías rober tu definición de historia. Ok, hace menos tiempo e incluyendo a la humanidad a pedido tuyo, nunca pensé que te iba a importar la humanidad. Bueno, yo no sé qué haces acá todavía, no sé si te lo dije. Después de la última negociación, la Tierra entró en el periodo geológico llamado Holoceno. Y uno de los sucesos más importantes ocurren en el 2200, hace, las tecnologías de la época y el conocimiento sobre las características específicas del suelo no pudieron evitar la crisis, que afectó a los cuerdos de la Mesopotamia, en el Antiguo Egipto, China, Grecia, Pakistán, la India. Dije Antiguo Egipto, se produjeron sucesos climáticos que colapsaron con las civilizaciones. Sí, tenés razón, no me interesaba tanto, fue hace un montón. Hace menos tiempo y en tierras más cercanas aún, tres mil años después la sociedad maya entró en un colapso civilizatorio. Ah, el colapso fue un evento demográfico precipitado por la crisis ecológica que a su vez fue el resultado de décadas, sino de siglos de cambio ambiental producido por la acción humana. Cambio ambiental producido por la acción humana. El colapso se dio por esta relación entre el uso de la tierra, la agricultura y el crecimiento poblacional maya, que también vimos en conjunto. Estudiamos en conjunto. Eh, pero ahora está muy bien. Calentamiento global. Antes hablaba de cambio climático, ahora de calentamiento global. Vos me estás confundiendo, no sé qué onda. Es lo mismo. No, el calentamiento global vendría a ser el cómo del próximo cambio climático drástico que nos surge y nos ocupa. Probablemente ya sepan el cómo no voy a decir nada nuevo en este punto. Bueno, porque los anteriores puntos, una novedad. No, yo soy vos, no me podés estar cargando todo el tiempo. Ah, gases de efecto invernadero como CO2, metano o vapor de agua que se absorben y luego se remiten como radiación infrarrabal. ¿Esto es un problema? No, normalmente no. De hecho, preserva la biodiversidad. Pero si te la pasás quemando combustibles fósiles no llega. Ahí se... Se queda en la tierra la radiación y se calienta demasiado. Empezaste instalando todos los arboritos y terminaste produciendo millones y millones de toneladas de plástico por alto. Ahora vas a hablar de calentamiento global. Acabo de hablar de eso, ¿no me escuchás? Ah. Ok. ¿Puedo retroceder y volver a verlo? Sí, sí podés. Dejo igual bibliografía científica específica del tema y videos divertidos de YouTube. El concepto antropoceno no se usa hace tanto. Bueno, ustedes probablemente no habían nacido maldita juventud. Dije eso en voz alta. Ok. Antropoceno hace referencia a la época geológica que comienza a partir de la Revolución Industrial. ¿Qué? ¿También hablaron? Exacto. Me seguís cargando. A partir del mes 780, con la creación de la máquina de vapor, la quema de combustibles fósiles cambia drásticamente el impacto que se produce sobre la Tierra. La acción humana moldea la superficie terrestre de tal forma que crea una nueva capa geológica. ¿Cuál es la acción humana? ¿Cuál es la acción humana? ¿Cuál es la acción humana? Si hubiéramos dedicado tanta investigación a comunicar con los árboles como hemos dedicado a la extracción y el uso del petróleo, quizás podríamos iluminar una ciudad a través de la fotosíntesis. O podríamos sentir cómo la saiba vegetal corre por nuestras venas. Pero nuestra civilización occidental se ha especializado en el capital y la dominación, en la taxonomía y la identificación, y no en la cooperación y la mutación. Muy hippie, muy hippie, pero bien que te gusta el iPhone y los sintetizadores. Sí, obvio, nadie puede vivir sin sintetizadores ni sin vacunas, pero también me gustaría sobrevivir un poco, ¿no? Ah, tiene gusto. En esta época de revolución industrial y siglo de la luz se cambiaron muchas ideas, entre ellas lo económico. Hasta ese entonces quien más metales poseía, quien más conquistaba, era el país que más riquezas tenía. ¿Te suena a esto? Me estudiamos en conjunto. No te voy a dirigir más la palabra, vas a quedar hablando solo como un loco. Ah, sí, ya me escuché. Este es un poco el Mood 2020. En esta época se introdujo la idea de que la riqueza de las naciones provenía de la industria y la competencia entre capitales libres. En nuestra cotidianeidad, o sentido común, reducimos lo económico a que nos salga dos pesos más barato en la góndola de un supermercado. Pero, si algo nos está destruyendo, ¿es realmente económico? ¿Dos pesos dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Quiero? ¿Tres? Quiero tres. Por más marketing que le pongas, no es una ecuación económica como sociedad, aunque sí como capitales. Sí es verdad que como individuos libres a veces hasta necesitamos esos dos pesos más baratos. Y esto puede traducirse en más dinero y hasta en riquezas materiales y el PBI de una nación. El problema viene cuando ese dinero es el que toma las decisiones. O las empresas que generan ese dinero, o los gobiernos haciendo caso a esas empresas que generan ese dinero vendiendo las cosas dos pesos más baratos en el supermercado, pero avanzando sobre el presente y arrasando con el futuro. Otras ideas de esta época son las contractualistas. La humanidad salía de su estado de naturaleza para vivir en sociedad a partir del acuerdo más o menos implícito de un contrato social. Y hay momentos para replantearse si nos acordamos lo que supuestamente acordamos. Juego de palabras, lo único que me faltaba. Tal vez tenemos que revisar si como sociedad no podemos decidir sobre el impacto que producimos en la temperatura global de la Tierra. Ahora vas a decir que la humanidad puede destrozar la Tierra. Bueno, si bien tiene bastante mérito la humanidad, no. No es el punto al que quería llegar. Ah, falta mucho. Estás aburrido, estás cansado, te tenés que ir, ¿qué? Y pasó bastante tiempo, te van a ir al baño. Yo no estoy como allá que ponen pausa y se van y después vienen y no lo ven nunca. Yo estoy como en un parque en el 2020, ¿viste? Como en una plaza. Ok, parte final. Oye, tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes, tú no puedes, tú no puedes. No se vende. Ya les comenté varias veces que la historia me parece interesante si nos alimenta, nos nutre. Es útil para entender el presente y sobre todo para actuar. Para no quedarse en la depresión del principio, en este sentido hay varias opciones. Veo tres grandes corrientes de pensamiento. La primera y tal vez la más fácil y peligrosa es... Contame vos qué pensás. ¿Por qué yo? Eh, ¿por qué te preocupás? Si falta un montón, hoy estamos, mañana no estamos. ¿Quién te quita lo bailado? Además, a mí me suena un poco a chamuyo, no sé. Como que es muy... Sí, el problema es el calentamiento global. ¿Por qué hay días que hace frío, eh? ¿Hace frío hay días que hace? O... Puede ser que haya algunos problemitas con el sistema y todo eso, pero el individuo en su individualidad individual lo va a resolver. A ver, me tengo que ir yendo, voy al baño. Esto se conecta con la segunda, tal vez la más linda para ver una peli, en la cual hay una especie de plan B. Entendríamos que quedarnos a esperar que una suerte de multimillonarios y héroes genios nos salve, ¿no? Salven a la humanidad creando una colonia en Marte. Esto un poco... En serio, vos te cargas solo también, ¿no? Reconoceme eso. Callate la boca. O incluso islas protegidas que funcionan como especie de refugios antibombas en la Guerra Fría. Esta postura tiene varios problemas. Por un lado, que no nos incluye a todos, ni a todas, ni muchos, ni a quienes nos están dentro de esas dos categorías. Sino solamente a un par de multimillonarios. Elio Max, Juan y Taviale y paremos de contar. Por el otro, que esto de ver y esperar a héroes, genios, individuos, nos olvida un poco la historia y los procesos colectivos que hay detrás de todo esto. Y por el otro lado, esto de ver a la Tierra como algo ajeno a lo que hay que salvar. Esto me lleva al punto número 3. Romper con la mirada del ecosistema como algo ajeno. Como algo que tenemos que explotar, dominar, conquistar e incluso salvar, como si fuera algo escindido en nuestra propia identidad. ¿Nos haces un lugar? Ok. Me parece que tenés que subir un poco producción. Bueno. Es como si nos adaptáramos al medio, pero nuestra forma de desarrollo, a partir de la revolución industrial, la conquista, la explotación y el sistema económico general, no sería la mejor manera de adaptarnos. Es decir, ¿estado o peso más barato en la góndola del supermercado? Puede ser. Pero a largo plazo parecería no ser la mejor manera. Y esto de dividir lo social de lo natural, lo económico de lo histórico, lo geográfico de lo filosófico, no ayudaría. El afán de conquista de la humanidad avanzando por sobre la naturaleza y por sobre las civilizaciones que la habitan, es algo que también ya vivimos en la historia. En el siglo XV y XVI lo llamamos conquista de América, catástrofe demográfica. Poco a poco fuimos escondiendo el nombre de las poblaciones desplazadas. Lo llamamos progreso, civilización, hasta campaña del desierto. Hoy, todas las semanas vemos sequías, inundaciones, explotaciones no convencionales y hasta usurpaciones de tierra. Los ataques y el avance que sufren y sufrieron las poblaciones indígenas son tal vez la pequeña muestra de lo que puede ocurrir a gran escala como consecuencia si no nos ocupamos, lo tomamos en serio y lo empezamos a cambiar. El mayor desafío en este sentido es que nuestra relación con la naturaleza está mediado por una organización social y no es un asunto de individuos aislados. O sea, no alcanza con que algunos individuos vayan y paguen dos pesos más en la góndola de un... no es un supermercado, es algo distinto. Requiere una solución conjunta, global, colectiva, profunda y de raíz. En este sentido les propongo que repiensen esas ideas tan trágicas que trajimos al principio y piensen cómo sería de otra forma. Las cuestiones negativas ya las conocemos y encima están acentuadas por la falta de tiempo. Ahora, lo positivo es que estas temáticas, al ser tan globales, hay muchos lugares desde donde empezar a problematizar, cambiar y transformar. Espero, o esperamos, que les haya servido para reflexionar, hacerse algunas preguntas y también espero atentamente sus nuevas preguntas, sus comentarios, sus inquietudes y hasta sus propuestas. Si la vez pasada les preguntaba por cómo veían a la humanidad de acá a 100 años, esta vez les quiero preguntar cómo harían para no verla así. Nos vemos, nos vimos de alguna forma, en algún momento, en algún lugar. Abraza. Ah, esta parte la quería agregar. Voy a empezar con esta. Histórica. Y de tu con... Ah, maldita sea. No sé si me da bronca, lástima, cringe. Cringe, ¿verdad, cringe? ¿Qué es lo que se llama? Amén. 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 Gracias.